¡Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box! El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, en el dinosaurio de la semana les traemos al espinosaurio. ¡Empecemos! El espinosaurio es un animal terópodo en la saga de Jurassic Park, aunque descubrimientos recientes sugieren que caminaba apoyándose sobre sus cuatro extremidades. Se alimentaba principalmente de peces y carne. Su nombre significa lagarto de espina, haciendo referencia a la larga espina, que es una extensión de las vértebras dorsales que podían medir casi dos metros de alto. Algunos científicos han teorizado acerca de las posibles funciones de esta vela. Algunas de ellas son Regulación de la temperatura corporal Hacer que el animal se viera más grande e imponente frente a sus enemigos Atraer pareja Cierto parecido con una joroba para almacenar grasa Y que le ayudaba a desplazarse en el agua A lo largo de los años, el espinosaurio cambió su apariencia Debido a que los fósiles descubiertos por el paleontólogo alemán Ernst Stromer En la década de 1910, fueron destruidos durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial El espinosaurio siempre estuvo presente en el universo de la serie Y estos mismos cambios se vieron desde su primera introducción a la franquicia Con la línea de juguetes de The Lost World lanzada por Kenner Pasando por juegos como Jurassic Park Warpath Operación Genesis Jurassic Park 3 Y llegando al videojuego de Jurassic World Evolution En donde apreciamos diferentes skins del dinosaurio Como lo vimos en Jurassic Park 3 Este dinosaurio era color café rojizo Con franjas blancas en los costados y en la base de la espina Y azul que podemos ver en el pecho y entre las espinas Este animal contaba con gran fuerza tanto en extremidades como en las mandíbulas Que lo convertían en uno de los depredadores más grandes de la isla A diferencia de su contraparte en la pantalla grande El espinosaurio que habitó hace más de 97 millones de años Tenía un cuerpo más robusto con un cráneo angosto que podía medir 2 metros de largo Y se cree que pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en el agua cazando peces Como sabemos, el espinosaurio no estaba en la lista de InGen Y su creación no fue planeada Pero poco después de la adquisición de InGen por Masrani Global Corporation Algunos científicos fueron enviados a Isla Sorna Para clonar dinosaurios en secreto con propósitos de experimentación e hibridación El espinosaurio fue uno de los dinosaurios clonados en Embrunix Administration Lab Junto al anquilosaurio, ceratosaurio y coritosaurio Esto creó el camino para la creación del Indominus rex El espinosaurio, junto a los otros, fue liberado en la isla Y se borró todo registro de su creación Solo un espinosaurio fue clonado Y después de 9 meses de experimentación Una vez libre, se convirtió en el carnívoro más grande de la isla Sorna Este dinosaurio es amado y odiado por su participación en la tercera película Debido a que mató a quien se cree que era Junior La cría de rex que vimos en The Lost World El espinosaurio, al ser un animal muy agresivo y con metabolismo muy acelerado Junto al resto de los animales clonados ilegalmente Destruyeron todo el ecosistema de la isla Sorna Haciendo la isla poco apta para la supervivencia del resto de dinosaurios Después de su muerte, su esqueleto fue montado en Main Street dentro de Jurassic World Y este mismo fue destruido por Rexy en el incidente de Isla Noblar en 2015 Aquí termina este video del dinosaurio de la semana Si te gustó, regálanos un like Recuerda dejarnos en los comentarios el dinosaurio que quieras conocer más El más mencionado hasta el martes Será nuestro siguiente dinosaurio de la semana Y ahora sí, los ganadores del concurso para regreso a clases son Brian Ramírez, que se lleva el portadocumentos de Blue Y Carlos Trujillo, que se lleva la lapicera Muchas gracias a todos los que participaron Les deseo mucho éxito para este ciclo escolar Échenle muchas ganas, que llegarán muy lejos cumpliendo sus metas Antes de despedirme, quiero mandar saludos para Erwin190, Spiderbrook, LechugaXJ, Esteban Calle y Marcos Vilas Muchas gracias por seguirnos No olvides suscribirte y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!